El 1 de enero de 2020 se registró en San Luis Potosí el primer feminicidio no solo de la entidad, sino a nivel nacional. Ocurrió en el municipio de Aquismón, donde la víctima presentaba una lesión en el tórax, ocasionada por un arma punzocortante que le quitó la vida de manera instantánea. Para el día 13 del mismo mes, se presentó una agresión en contra de tres policías de investigación sobre la carretera Villa de Arriaga y de la que resultaron dos civiles fallecidos. El día 20 se inició la investigación relacionada al homicidio de un policía municipal al exterior del IMSS-50, quien recibió varias lesiones producidas por arma de fuego. Dos días después, se da a conocer el hallazgo de restos humanos al interior de un minicúper en San Luis Potosí. Estos correspondían al político priista Aurelio Gancedo Rodríguez. Durante la mañana del 22 de febrero se iniciaron las diligencias correspondientes por el homicidio de tres hombres en la colonia Tierra Blanca. Dos de ellos fueron localizados al interior de un domicilio y contaban con 18 y 21 años de edad. La tercera víctima perdió la vida durante su trayecto al hospital. La Fiscalía General del Estado comenzó el 17 de marzo con la búsqueda de restos óseos en un predio de Ciudad Fernández, como parte de los trabajos y seguimientos que lleva la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos. Se encontraron mandíbulas y otros huesos en el lugar. El día 25 se anunció la vinculación a proceso del exdiputado local José Luis N. por su presunta responsabilidad en el delito de peculado. El implicado habría solicitado la cantidad de $43.919 ante la Jucopo del Congreso de San Luis Potosí a nombre de una ciudadana que no recibió recurso alguno. Por la tarde del 22 de abril se registraron múltiples hechos en diferentes municipios del estado. El primero en Soledad de Graciano Sánchez, donde dos hombres perdieron la vida por disparos. El segundo sobre la Ricardo B. Anaya en San Luis Potosí, donde murieron dos personas y tres más resultaron heridas por ataques de fuego. También se iniciaron las investigaciones por el fallecimiento de dos menores de edad. Los restos de uno de ellos se encontraron entre los desechos de San Luis Potosí. El segundo, proveniente de Santa María del Río, llegó sin signos vitales al Hospital del Niño y la Mujer. A su vez, la Fiscalía General del Estado abrió dos carpetas de investigación por agresiones a personal de salud que trabajan para combatir la contingencia sanitaria generada por la COVID-19. En mayo se logró la vinculación a proceso de nueve policías de Soledad de Graciano Sánchez por su presunta intervención en el delito de homicidio simple de un joven en la colonia Las Higueras. En los últimos días del mes, se registró una agresión más en contra de la Policía de Investigación de la capital potosina. Un agente perdió la vida a causa de las heridas generadas por disparos de fuego. En junio, tras los ataques registrados en contra del edificio del Congreso del Estado con motivo de la muerte de un joven en Jalisco, a manos de policías estatales, se detuvieron a tres personas que fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público. Al final, fueron siete los detenidos. En los primeros días del mes de julio, se activó la alerta AMBER para apoyar en la localización de la menor Mía Guadalupe, quien días después fuera localizada sin vida en un predio de Villa de Zaragoza. Se detuvo a la madre y a su pareja como responsables de su muerte. A mediados del mes, se reportó la explosión de una vivienda en la colonia Lomas de la capital potosina. Tras el incidente, se dio a conocer que una mujer de 74 años de edad resultó con heridas graves. Durante el día 20 del mes de agosto, se detuvo a un experito acusado de la desaparición de un aperito y su bebé de ocho meses. Hasta la fecha, no se tiene conocimiento de su paradero. Ese mismo día, sujetos agredieron a un funcionario de la Fiscalía General de la República, quien perdiera la vida en un hospital a causa de las heridas ocasionadas por arma de fuego. Los hechos ocurrieron a la altura de la colonia Tepeyac, en la capital potosina. En septiembre, agentes policiales de la Fiscalía General iniciaron las investigaciones por el hallazgo de cinco cuerpos sin vida en dos puntos del municipio de Villa de Ramos, cercanos a los límites del estado de Zacatecas. Las víctimas se encontraban sobre la cinta asfáltica. También se dio a conocer la participación de dos policías de investigación en el robo de un cajero automático en el municipio de Tamasopo. Hoy en día, los involucrados se encuentran libres gracias al nuevo sistema de justicia penal. El 3 de octubre se reportó el hallazgo de seis cuerpos sin vida en los límites del municipio de Vanegas con el estado de Zacatecas. Eran cinco hombres y una mujer que se encontraban cubiertos con cobijas y visibles huellas de violencia. Dos días después, se iniciaron las indagaciones correspondientes al hallazgo de 12 personas sin vida en la carretera interestatal El Barril Villa de Ramos con Villa de Coz Zacatecas. Eran diez hombres y dos mujeres cuyos cuerpos se encontraban al interior de dos camionetas. Bajo el protocolo de feminicidio, se investiga en noviembre la muerte de una pequeña de cinco años de edad en la comunidad de Palomas, perteneciente al municipio de Villa de Reyes. La menor de edad presentaba lesiones diversas. Por la noche del 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, se suscitaron diversos ataques armados en contra de un par de centros nocturnos de la capital potosina. Hubo cuatro personas fallecidas y otros más heridos. El pasado 18 de diciembre se vuelve a registrar el hallazgo de siete cuerpos sin vida en el municipio de Salinas, justo en el límite con el estado de Zacatecas. Los cuerpos se encontraron semidesnudos y maniatados sobre un terreno despoblado de la carretera federal 49. Diez días después, específicamente el 28 de diciembre, se presenta un triple homicidio en emisión de Loreto en San Luis Potosí, donde tres hombres fueron ultimados por proyectiles de arma de fuego. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.